Hace un par de días ya tuve la oportunidad de ver esta nueva película de Annabelle y realmente está mucho mejor que la original, se decía que esta película tendría mucha mejor aceptación del público, al principio yo lo dudé, pero sí, de hecho desde que ves la película te das cuenta que se incluyeron muchos elementos que no tenía la original, la primera, y esta vez sí hacen al público como asustarse un poco más. Entonces creo que la película está muy bien realizada, la trama es algo predecible obviamente, como todas las películas de terror, es la típica de Ake y la niña, le pasa algo y ok, se quiere meter al cuerpo de la muñeca, típico, ya lo hemos visto mil veces. Pero está bien realizado, el elenco que les iba a comentar está muy bien, me cayeron bien todos los personajes, tiene lo típico de las niñas que son muy amigas y las otras tipas que las pelean por ser mayores, elementos clásicos también muy utilizados en las películas de terror, los tiene esta película también. Me gustó la actuación de estas dos chavitas principales, no recuerdo sus nombres de personajes, ni mucho menos los nombres de las actrices, pero está muy bien realizado, actúan bien a comparación de la primera, que la primera película era un total fracaso en actuaciones, era horrible, era muy mala en actuaciones. Esta película, al contrario, por lo menos las niñas lo hacen bastante bien, entonces es un punto positivo de la película. Otro punto interesante son los monstruos, los monstruos de la película no sólo está Annabelle presente, eso está chido, que aparte de Annabelle aparece el de Nun o la monja y tiene varios cameos en la película, cosa que no esperábamos porque se supone que esto era el origen de Annabelle y no tenía que relacionarse con las otras películas, pero como la Warner y este Dimension Films están, no no es Dimension Films, es New Line Cinema, están, ya son un mismo equipo, están juntando todo esto para hacer un universo cohesionado del conjuro. Entonces desde esta película se nota que quieren juntar todo para hacer este universo a la Marvel, pero con monstruos del conjuro. Y ya eso ya se nota porque Annabelle tiene presencia en la película, sigue saliendo ese monstruo negro como Diablo que salía en la primera película, ahora sale en esta también pero menos y se ve menos ridículo porque el otro era un traje negro y una máscara de Diablo y ya. Este no, se ve un poco mejor, se ve más terrorífico y también aparece una especie de espantapájaros, que eso también se me hizo chido, que creo que a la vez es este monstruo negro pero utilizando el cuerpo de un espantapájaro. Está chido, estaría padre que hicieran una especie de spin-off con este espantapájaros también, aunque no queda todo claro que lo vayan a hacer porque como que al final se ve que no queda muy concreto eso, como que lo destruyen. Pero está padre que haya varios monstruos, que no nomás sea Annabelle, está chido. Y es otro punto positivo de la película. Y luego también las referencias. Las referencias de la película tiene bastantes. Se junta con, obviamente con todas las sagas del conjuro. Lo que más me gustó al principio es que se ve como una, el personaje, el personaje principal, el papá de Annabelle, hacía muñecos. Y entre los muñecos que tenía, uno de estos se parecía al títere. ¿Recordarán la película hasta del títere? Es muy parecido a este. Aparece muy rápido, la escena es rapidísimo y se alcanza a ver nada más la forma de la cabeza del muñeco. Entonces esto es como otra referencia más de que los pueden juntar. ¿Por qué la utilizaron? Obviamente porque James Wan es productor de las películas del conjuro y él hizo esa película del títere. Entonces lo podían realizar. Está padre esa referencia. Otras referencias que ya mencioné es que todos lo están juntando del conjuro. La referencia de la monja, la referencia de la primera Annabelle. Que al final de esta película te explican por qué es que está Annabelle ligada a la primera película, porque no entendíamos estas mucho antes. Y al final te explican cómo es que se juntan una a la otra. Está bastante bien. Bueno ya, pasando a los spoilers, que si no quieren ver spoilers, pueden brincarse dos minutos o detener el video. Ok, los spoilers principales son, obviamente, te cuentan el origen de la muñeca, el cual es evidente, obviamente, más porque predecible. Que ellos, sus papás, al morir la niña, querían que... seguir teniendo contacto con ella, a pesar de que haya muerto. Entonces llega un día un papelito, que es una referencia en la película que siempre dejan papelitos. Y este papelito les dice que quiere volverlos a ver y que si le dan permiso, ellos aceptan y obviamente aceptaron a un demonio que se metiera al cuerpo de la muñeca. Y esto hacía que regresara Annabelle. Es algo que dijo, bueno, a lo mejor lo van a hacer mejor, pero no. No lo hicieron tan bien. Les quedó medio... Tontón. Pero bueno, qué esperar. Fuera de esos spoilers, luego se conecta al final la película con la primera. Se ven como esta niña, al final de la película, se fuga y es adoptada. Ella crece de nuevo con todo el demonio que tiene adentro. Crece y vive su vida y llega a un punto donde ya se conecta con la primera película de Annabelle. Que eso está bastante bien realizado. Y se juntan y se ven escenas de la anterior película de Annabelle. Entonces, si no viste la primera, pues sí tienes que verla para entender un poquito de esta escena. Bueno, esos serían como que los spoilers más importantes. Realmente la película no tiene como que que decir tanto spoiler, pero es lo único que digo que tiene un poco más. También otra parte de los spoilers es las escenas post-creditos. Hay dos escenas post-creditos, por si no se salgan del cine. Normalmente la gente, cuando se acaba una película, sale corriendo. Pero no, espérense. Hay una a la mitad de los créditos. Es un avance de nuevo de Annabelle, donde se puede ver que está viendo la pantalla y de repente se mueve. Lo que hay que entender, que en la siguiente película, este personaje ya se va a mover mucho más. Cosa que en esta segunda parte no se mueve tanto, más bien es el cuerpo de la niña. Entonces dicen que en la tercera película, ya se movería así como tipo Chucky, me imagino, Annabelle. Y la otra escena, la segunda, que es hasta el final de todos los créditos, sale otra escena, donde puedes ver un claro avance de la nueva película de Noom hasta la... ¿cómo se llama? Monja. De la monja. Y no dura absolutamente nada, simplemente se ve la sombra de ella y de repente aparece. Durante la película, si se fijan bien, cuando la madre muestra una foto de las demás monjas, de repente aparece este fantasma en la foto, pero aparece una milésima de segundo. Para que se fijen muy bien, hay muchos detalles en la película de este tipo. Pasan rapidísimo y si no te fijaste bien, desaparecen. Ok, esas serían las dos escenas post-créditos. Quédense a verlas. Es una a la mitad de los créditos y una hasta el final. Y ya, por último, ya casi lo que más importante o lo que más nos teníamos venados era poder ver la escena de It en la película antes de que iniciara. Y para mala suerte, no viene incluida en Latinoamérica. Yo le pregunté a la gente de Warner si la iban a poner o qué noticias tenían al respecto. Digo, porque es la misma compañía que Estados Unidos, la que está en México y en toda Latinoamérica. Pero me dijeron que no, que no sabían, que no sabían. Y pues no, resultó que no. No la subtitularon, no la doblaron. Me imagino porque tendrían que haber hecho doblaje también para esta escena y un subtitulaje especial. Entonces, como eso es más costoso incluirlo en las versiones, me imagino que por eso no lo quisieron incluir. Porque si fuera nomás ponerlo en inglés, pues igual lo ponían. Pero la gente no lo iba a entender. Entonces, lo que hicieron en vez de invertir ese dinero de subtitular y doblar esa escena en específico para mostrarla antes de Annabelle, decidieron mejor quitarla. Lo cual, pues nos viene a fregar a todos los que queríamos ver la escena antes. Aunque ya saben que muchos ya la vieron porque llegó a internet, porque algunos listillos la grabaron. Entonces, no hay gran novedad. Aparte, pues ya falta menos un mes para que llegue IT. Entonces, podemos esperarnos tranquilamente. Pero si esa era su idea de ir a ver a Annabelle para ver esta escena, pues ya saben que no. O sea, no gasten su dinero. Si no son fans de Annabelle, pues no gasten ese dinero. Y mejor espérense a ver IT. Y si de igual forma querían ver a Annabelle, pues igual vayanla a ver. Yo realmente sí la recomiendo, la película de Annabelle. No es perfecta. Tiene demasiados jumpscares. Que es algo que a mí no me gusta tanto en las películas de terror. Prefiero que sea como un ambiente más terrorífico. Que nomás estarte asustando de brinquitos, brinquitos. Pero igual es recomendable, digo. Puedes ir a verla por precios bajos. No tienes que verla ni en 3D ni nada. Y igual vale la pena. Está mucho mejor que la primera, que eso sí cabe aclarar. Y es muy importante porque la primera, mucha gente se decepcionó. Pero esta película sí está mucho mejor realizada. Aunque tampoco es lo mejor. Entonces, eso sí cabe aclarar. Y bueno, estos ya saben. No hay escena de IT. No paguen más. Si no quieren ir, pues no vayan. Si no quieren esperarse a IT, espérense. El estreno en México es el 14 de septiembre. El estreno oficial de IT. Entonces, ahorita voy a hacer otro video hablando del doblaje. Que hay muchos comentarios al respecto del doblaje. Que no les ha gustado, que sí les ha gustado. Entonces, vamos a analizarlo paso a paso. La voz de Pennywise. Aún no sabemos cuál es el actor. Pero bueno, haré el otro video próximamente. Si quieren que les mande saludos. Díganme. Para esto, tienen que compartir cualquier video. Ya sea este o cualquier otro. Darnos un like en Facebook, por favor. Para que estén enterados. Ahí también regalamos boletos para Premiers. Distintas cosas que nos mandan. También para que estén ahí atentos. Y ya saben. Hagan esto. Denle like. Compartan el video. Y menciónenlo en los comentarios. Ya. Sería todo esto. No se les olvide. No se les olvide suscribirse al canal. Para ver más contenido de este mismo tipo. Reseñas. Curiosidades. Datos curiosos. Todo este tipo de cosas. Y bueno. Ya nos vamos. No se les olvide compartir el video. Y nos vemos. Hasta la próxima entrega. No se les olvide compartir el video. No se les olvide compartir el video. No se les olvide compartir el video.